Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? Muy buena tarde, jueves, jueves 23 de agosto, ya se está acabando el año, estamos transmitiendo completamente en vivo por el canal 071 de Easy para MVM Televisión, estamos aquí desde Belisario Domínguez, 1200 aquí en la Colonia Reforma y recuerden el teléfono en el estudio 205-6300 para que estén en contacto con nosotros, cualquier duda, comentario referente al tema del día de hoy, con mucho gusto les vamos a resolver sus dudas. Estamos dando inicio amigos, pasemos a la consulta del día. Los programas pasados, el día martes tuvimos aquí la presencia de un endocrinólogo, nutriólogo, hablando de obesidad en niños, este tema tan importante que hace unos días visitamos dos escuelas primarias y agradezco a los directores la apertura, el interés que han mostrado a una escuela secundaria, ese interés que han mostrado en este punto tan importante que es la obesidad. El día de hoy traemos una especialista en el área, una nutrióloga, una gran amiga, Wendy Hernández Santos, licenciada, buena tarde. Hola Michelle, buenas tardes, gracias por invitarme de nuevo a tu programa, hablando de otro tema que es bastante importante, que es la obesidad infantil. Este, lo platicamos antes del inicio del programa, una iniciativa que por muchas ideas, muchos comentarios se tiene, pero desgraciadamente no se ha aterrizado. Hablar de qué es lo que nos lleva o qué es lo que nos está marcando, tanto papá como mamá, para poder comprar las cosas que le damos a nuestros hijos. Creo que los medios de comunicación no han puesto esa parte de que, como lo comentabas, como que una etiqueta de un cereal pueda mostrarnos realmente lo que nosotros le estamos dando a nuestros hijos. Porque nosotros como papás creemos que al comprar el cereal que tenga mejor promoción, es lo mejor que le estamos dando a nuestros hijos. Obesidad infantil, que engloba todo esto. Sí, pues obesidad infantil realmente trae consigo una serie de factores bastante grandes. Entonces, tanto tenemos el problema más grande en la población que es la obesidad adulta, pero ya no va solo a los adultos, sino también afecta a los niños. ¿Por qué es tan importante la obesidad infantil y hacer énfasis en ese tema? Porque recordemos que los niños están en una etapa de desarrollo. Y en esa etapa de desarrollo, lo que necesitan son nutrientes, vitaminas, minerales, ciertos alimentos que van a hacer que ellos tengan un crecimiento óptimo. Entonces, cuando el niño está recibiendo azúcares, está recibiendo colorantes, aditivos, y no está recibiendo la cantidad de proteínas necesarias, la cantidad de vitaminas, hierro, y otras vitaminas que son necesarias, aparte de que está el niño a punto de tener problemas de adulto a edades tempranas, está comprometiendo el correcto crecimiento. ¿Cuál es el problema? Uno, cuando el niño tiene obesidad, es muy probable que sea un adulto obeso. La estadística es bastante grande. Otra cuestión, cuando el niño tiene obesidad, va a desarrollar problemas. Ahorita han habido muertes en niños por infartos. Los niños ya están diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2. En niños existe la diabetes mellitus tipo 1, pero la diabetes mellitus tipo 2 es una diabetes que afecta principalmente a los adultos. Y ahora está dándose en niños problemas de hipertensión arterial, apnea del sueño, desnutrición, porque de la mano de la obesidad también va a darles la desnutrición. Entonces, la obesidad ya se ha vuelto un problema de salud pública, tanto en adultos, ahora está afectando a los niños. Un tercio de la población infantil ya tiene sobrepeso y obesidad. Entonces, es un tema que se tiene que tocar. Sí, desgraciadamente, esta frase, esta palabra que siempre ocupo, desgraciadamente, nos ha llevado a que no existe ahorita una regulación. No existe la guía para padres. Comentábamos hace tiempo con una amiga, con Yasmín Yareli, que tiene un proyecto precisamente sobre mamás, en donde habla sobre la mamá que debe de saber. Antes de ser mamá hay que saber muchas cosas. Porque hoy sabemos que la base de una familia es la mamá, es la que pasa más tiempo con nosotros como hijos. Y si la mamá no tiene la guía, una buena guía, unas buenas recomendaciones, pues es lógico que la forma o la crianza con que el hijo vaya creciendo es suficiente. Y muchas de las veces papá es gordito, mamá es gordita, pues la alimentación que tiene ha sido la adecuada y es la que lleva a que el niño sea gordito. A que todos estos factores en genes se transmitan al hijo y vayan creciendo de esta manera. Los valores, lo repetimos, somos el primer lugar en algo por lo menos, pero no es nada bueno. El primer lugar es en obesidad. Y ese es el interés que estamos marcando el día de hoy, en que tú nos comentes qué hacer, qué puede comer ese niño en el kinder o más chiquito, en donde tal vez la economía que nosotros manejamos no es la mejor, pero con raciones buenas, ¿no? Nuestra gente de las comunidades se nutre mejor que lo que no se nutre la gente aquí en la ciudad. ¿Qué se puede hacer? Ok, justo con lo que dices respecto a cómo ha cambiado los estilos de vida. Eso influye muchísimo. Hace algunos años las mamás tal vez solamente se dedicaban al hogar, por lo tanto tenían mucho mayor tiempo para preparar los alimentos. Entonces, ahorita no es suficiente el salario de papá, por lo tanto ambos papás trabajan y eso compromete la alimentación y el cuidado de los niños. Y si bien lo dices, va más que nada enfocado a la educación. Los papás padecen sobrepeso y obesidad y la proporción es bastante alta en que el niño padezca sobrepeso y obesidad. Hablamos de una probabilidad de un 70, un 80% de que si los papás son obesos, el niño va a ser obeso. Entonces es bastante grande. ¿Por qué? Porque todos estos malos hábitos se adquieren desde la infancia. Ahora que lo mencionas con respecto al programa de Yasmin, es un dato bastante interesante. Es que ahorita los niños, las mamás se han estado preocupando un poquito más porque ha habido hasta cierto punto un poquito más de información acerca del peligro de los azúcares. Entonces, con respecto a niños menores tal vez de uno o dos años, hay ciertas mamás que han estado cuidando esta parte y se ha mantenido. Pero si hablamos de niños mayores a cinco años y adolescentes, son los que más tienen hábitos erróneos. Por lo regular, ellos siempre están introduciendo dentro de su dieta un alimento alto en azúcar que no es lácteo, que puede ser refresco, que puede ser un jugo, unas galletas. Y aparte de este tipo de errores que se están cometiendo, la parte de desinformación al no saber qué están consumiendo. La mercadotecnia influye muchísimo porque venden al tigre toño, que te ayuda a ser inteligente, que te da todavía más vitaminas y minerales, y ese cereal fue fortificado cuando también los papás a veces no saben que el cereal de manera natural tiene esas vitaminas y minerales y que el cereal, al contrario, le agregaron vitaminas y minerales y muchísima cantidad de azúcar. Entonces, más que nada tiene que ver mucho la educación. Y con respecto a las comunidades, ahora se ha notado también una elevación de sobrepeso y obesidad en niños también en comunidades. ¿Por qué? Por falta de acceso a frutas, a verduras, agua potable también, si lo consideramos, casi ya no hay agua. Entonces, se les hace más fácil comprar un refresco que decidir comprar un bote de agua o un garrafón de agua para la familia. Esta parte que comentas de que un refresco, pues lo que hacen esas empresas grandes, están hasta en el pueblo más recóndito, ahí aparecen y llevan su producto y de alguna manera hacen ver a la comunidad qué es lo mejor que pueden tener y es la forma en cómo se está educando nuestra población. Es la forma como los papás jóvenes de alguna manera se están educando y es lo que le están brindando a sus hijos. ¿De qué? De que a la mesa ve el refresco de cola. Es más fácil ir, comprarlo, que hacer todo el ritual para tener un agua de sabor que en un momento dado es lo que va a generar una mejora a nuestra nutrición. Pero también podemos decir, lo platicamos hace un momento, no existe un programa, no existe una guía en donde podamos desde la primaria en los niños o en el kinder, que es la base o es la parte en donde nosotros como papás podemos poner atención en algo. Si nuestros hijos nos marcan la línea, ahí vamos a seguir. Pero los maestros también tal vez en estas situaciones que pasan que ahora el niño tiene la razón y el maestro no puede opinar, se va generando una sinergia, una conjunción que de ser buena se vuelve mala. Pero en esta parte ustedes como nutriólogos son muy, muy importantes para poder darnos una mejor guía, una mejor orientación y que no cuando ya estamos gorditos, cuando ya los triglicéridos están altos, en ese momento sí los visitamos. ¿Qué hacer, Wendy? Márcanos la ruta. Bueno, lo más importante es también tener conciencia que al nutriólogo se va desde los primeros años en los cuales se comienza a introducir los alimentos. Hay una parte en la introducción y parte del crecimiento que es la lactación y el destete, que es cuando comienzan las papillas, comienzan también a introducirse los alimentos un poco más sólidos, comenzamos a introducir los alimentos de origen animal. Desde ahí es muy importante que se acude al nutriólogo. A estas edades, como bien lo mencionabas, nos encontramos con los extremos. Las mamás que están bastante informadas y que ahora están tratando de hacer conciencia y cuidar que sus hijos no se enfermen, pero también están las mamás que, pues ellas no tienen una educación alimentaria, ellas consumen refresco, ellas consumen sopas instantáneas, cereales, y evidentemente es lo que le dan a sus hijos. También hablamos de esta población en el cual hay ciertas mamás que son mamás adolescentes, evidentemente no tienen una responsabilidad sobre ellas y tampoco tienen una responsabilidad sobre cuidado acerca de cómo llevar el crecimiento de un bebé. Entonces, desde ahí comienza a ser bastante importante la presencia del nutriólogo, que se acerquen al nutriólogo para saber qué es lo que se tiene que consumir desde las primeras etapas de vida. El objetivo nosotros siempre lo manejamos de esta manera. Médico de cabecera está enfocado a generar una opción diferente. Estar sanos es lo mejor, creo que es la mejor forma de enfrentar la vida con salud, con buena alimentación, y tú nos dejarás bien claro en un momento, que regresamos del corte, que no se necesita tanto para estar sanos. Médico, vamos a un corte y en un momento regresamos.